Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana el domingo 10 de octubre. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 309 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política ante la elección del 7 de noviembre. Demandamos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espúrias de la dictadura en las cárceles de El Chipote. Continuamos exigiendo que restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche hablaremos sobre las vacunas que siguen llegando a Nicaragua para la inmunización de la población ante la pandemia de COVID-19. Este martes el gobierno anunció que esperaba 7 millones de dosis de Abdalá Soberana y Soberana 2, las vacunas cubanas que aún no tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud OMS. Estas vacunas serán aplicadas de manera voluntaria en la población de entre 2 y 17 años de edad. Hablaremos con el médico epidemiólogo Leonel Arguello sobre las vacunas aplicadas en el país, la estrategia gubernamental de priorizar a la niñez y el cumplimiento de la meta de inmunización colectiva. Tendremos una entrevista con María Laura Alvarado del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, sobre la posición de esta organización opositora ante las elecciones en Nicaragua sin competencia política y sobre una declaración política que harán mañana jueves 7 de octubre varios sectores de la oposición en Nicaragua y en el exilio, llamando a desconocer los resultados del proceso electoral del 7 de noviembre. Les presentaremos la denuncia de comunidades indígenas en el Caribe de un nuevo ataque en el territorio mayagna Sauniaz este lunes 4 de octubre en que se reporta una persona fallecida. Conversaremos con el biólogo y ambientalista Amaru Ruiz para conocer los detalles. Y al final del programa la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. Nicaragua es el país del continente con más muertes entre el personal de salud según el registro del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Al menos 207 trabajadores del sector de salud de Nicaragua han fallecido con síntomas sospechosos de la COVID-19 en más de año y medio de pandemia, para una letalidad en este gremio del 15.33%. El porcentaje de letalidad de Nicaragua es el más alto del continente si se compara con los registros oficiales publicados hasta septiembre de 2021 por la Organización Panamericana de la Salud, aunque el país no está dentro de los registrados por la falta de transparencia del gobierno. La OPS incluye registros de 40 países y territorios de América, en los que la letalidad de la COVID-19 en el personal médico varía entre 0.06% y 4.55%. Entre junio y septiembre, el Observatorio Ciudadano identificó 80 decesos, de los cuales 44 fueron médicos y 12 del personal de enfermería. Nicaragua fue uno de los países que no cumplió con la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al personal de salud en los primeros 100 días de 2021. Médicos independientes y del sector público han denunciado que el MINSA no provee la cantidad suficiente de mascarillas, máscaras faciales y otros insumos necesarios para evitar el contagio entre el personal del sistema de salud público. La Organización Panamericana de la Salud recordó que las vacunas cubanas contra la COVID-19 no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, aunque es potestad de las autoridades sanitarias de cada país aprobar su aplicación. El gobierno de Nicaragua anunció este martes la llegada de 7 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala Soberana y Soberana 02, con la que también se prevé inmunizar a niños a partir de los dos años de edad y adolescentes de hasta 17 años. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que la vacunación a los niños y jóvenes debe depender de la disponibilidad de las vacunas, ya que debe priorizarse a los adultos en condiciones más vulnerables. Barbosa señaló que los países que ya vacunaron a los adultos y si tienen disponibilidad de vacunas, pueden proceder a inocular a los jóvenes. No podemos decir si son malas o buenas. Nosotros tenemos autorizadas las vacunas de Pfizer y Moderna para uso en niños y adolescentes. Las otras están bajo revisión por el equipo de precalificación de la OMS, comentó Barbosa. La OMS trabaja con Cuba para la autorización del uso de emergencia de sus vacunas contra la COVID-19, explicó el subdirector de la OPS. La Banca Nacional está sana y fuerte, pero no exenta de riesgos, según el informe del Sistema Bancario y Financieras de julio de 2021, elaborado por el Banco Central de Nicaragua. El informe indica una alta liquidez en el sistema bancario, aunque la cartera de riesgo y mora siguen en niveles altos. En junio, los bancos acumulaban depósitos por 157,6 millones de Córdobas, en junio pasó a 159,4 millones y en agosto a 159,6 millones de Córdobas. La cartera de riesgo pasó del 15,6% en junio a 15,5% en julio y la demora de 3,1% a 2,9%, un decrecimiento lento que mantiene estos indicadores en niveles nunca antes visto por la Banca Nacional. El informe del Banco Central reconoce que los ingresos de los bancos mostraron un crecimiento interanual del 18,5%, mientras el de la cartera de crédito es de solo 3,3%. Lea la historia completa en nuestra sección de economía de confidencial.com.ni. El Banco Mundial proyectó un crecimiento del 5,5% de la economía nicaragüense, el tercero mayor en Centroamérica. El organismo prevé también una ralentización en crecimiento con un 3% para 2022 y 2,5% para 2023. Según el Banco Mundial, la economía nicaragüense será la tercera de mayor crecimiento en 2021, por debajo de la de Panamá con 9,9% y la de El Salvador con 8,5%. Economistas han explicado que este crecimiento en parte se explica por una especie de efecto rebote, después que la economía de Nicaragua sumara tres años de recesión con una caída acumulada de 9%. La Organización Mundial de la Salud recomendó este miércoles el uso generalizado de la primera vacuna contra la malaria que la comunidad científica ha buscado desde hace más de un siglo. La vacuna denominada RTS es también la primera en ser desarrollada por una plataforma de científicos africanos y por eso tiene como objetivo prevenir una enfermedad que causa el 94% de sus víctimas mortales en África subsahariana. En los últimos 20 años, en Nicaragua se ha identificado 128.203 casos de malaria. El mayor pico epidémico de contagios se registró en 2020, a pesar que el Ministerio de Salud prometió en 2014 erradicar esta epidemia en ese año. Según la última actualización del mapa de salud del Minsa, en 2020 hubo 23.942 casos de malaria. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en este día. Nicaragua usará las vacunas cubanas contra la COVID-19. Así lo anunció el gobierno que aseguró que espera obtener 7 millones de dosis de las vacunas Abdalá, Soberana y Soberana 2 para aplicarlas voluntariamente a la población entre 2 y 17 años y abarcar a más de 2 millones de personas. Estos biológicos no cuentan todavía con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, pero se han aplicado en países como Irán, Venezuela y Vietnam. Mientras tanto, la OMS no se pronuncia sobre estas vacunas porque no han sido evaluadas por sus equipos, aunque sus representantes han dicho que sí se han reunido con Cuba para que estas vacunas participen en el proceso de precalificación de esta entidad mundial de la salud. Le preguntamos al epidemiólogo Leonel Arguello sobre estas y el resto de vacunas que han llegado recientemente al país y el avance en la inmunización colectiva con la reciente jornada de vacunación contra la COVID-19 que culmina este 9 de octubre y cuya meta es la aplicación de 400 mil dosis. Veamos lo que dijo el especialista. Doctor Arguello, ¿qué se conoce sobre las vacunas Abdalá, Soberana, Soberana 2 y Soberana Plus desarrolladas en Cuba? En realidad son vacunas que Cuba ha desarrollado, el cual tiene una gran capacidad tanto en equipamiento técnico como en personal humano, que es lo más importante. El recurso humano es lo fundamental para poder producir esta vacuna. Ellos lo tienen, han vacunado al 50% de la población han logrado disminuir, digamos, la cantidad de casos que se han estado presentando. Sin embargo, no encontramos el momento, pues yo estoy en proceso de investigación y no he podido encontrar publicaciones sobre la fase 3 de la vacuna, tanto de Soberana 0.2 como de Abdalá, que son las que se están aplicando, porque hay otras vacunas como es Soberana 0.1 que la están investigando a efecto de poderla aplicar como booster o como refuerzo. Y están también trabajando con una Soberana Plus que la aplican como tercera dosis o para las personas. Creo que son dos o cuatro meses después de que la persona se enfermó, también se le ponen esa vacuna. Y está la manvisa que es nasal, pero que esa todavía está en proceso de investigación. Entonces, hasta este momento, yo te decía que estoy en stand-by buscando información. De hecho, ahorita en Vietnam, ¿verdad? Que se donó una vacuna ahí a ver si ellos tienen información sobre la situación de la vacuna. ¿Podría emitir algún tipo de recomendación para la población que tenga que decidir si ponerle o no esta vacuna a los niños entre 2 y 17 años? Sí, casualmente por eso estoy en investigación. Tengo cuatro días de estar investigando. No he terminado todavía. Una vez que concluya con la investigación que estoy haciendo, entonces sí voy a poder dar una recomendación. Pero antes no me atrevo porque quiero terminar de agotar todos los lugares. Se supone que la vacuna se está poniendo en Venezuela, en Irán y en Vietnam. Tienen que haber entregado algún tipo de documentación. Y con eso estoy. Después, con Irán todavía no he arrancado, pero también voy a buscar en Irán información. Doctor, hoy la OPS dijo que aunque no objetan las decisiones de los países de vacunar a la niñez, sí es importante priorizar a los mayores de edad. Pero vemos que en Nicaragua no se hace así. De hecho, apenas el 4.5% de la población completó su esquema de vacunación y el porcentaje de vacunados con una dosis llega al 8.30%. ¿Cómo impacta la decisión de priorizar a los niños de dos años en adelante en esta inmunización colectiva, mientras todavía no se garantizan las vacunas para la población entre 18 y 30 años? Sí, mira, aquí esto es parecido a lo de los aviones, ¿verdad? Cuando vos andás en un avión, te dicen que si la mascarilla cae, primero se la pongas a un adulto y luego se la pongas al niño. Por una razón muy obvia, ya que si vos te desmayás por falta de oxígeno, al niño ¿quién le va a poner la mascarilla? Entonces yo creo que esa es una similitud que podemos hacer con esto de la vacuna. Las personas que tienen más riesgos son las personas mayores, el niño se presenta menos, los niños se movilizan menos. Obviamente están en las escuelas, pero no es igual que las relaciones que nosotros tenemos como adultos, porque nos movemos a más lugares. Entonces en ese sentido, digamos, la prioridad no es la vacunación de los niños, la prioridad debe ser primero los trabajadores de salud que en el caso nuestro en Nicaragua no se han vacunado y que siguen falleciendo. Apenas más de 200 fallecidos personales de salud en Nicaragua somos, de hecho, en Latinoamérica el octavo país donde más fallecidos hay. Pero si en realidad vos acá, la cantidad de médicos o de personal de salud que somos y la cantidad de gente que ha fallecido en Nicaragua es el país que posiblemente presente el mayor riesgo para fallecer siendo personal de salud. O sea, con solo ser personal de salud, que significa desde el camillero, desde el CPF, desde la gente que anda manejando ambulancia, ya en Nicaragua sos una persona de más riesgo de fallecer. Entonces, si tomas en cuenta eso, más el hecho de que el trabajador de salud puede llevar la enfermedad a su casa, pero también se la puede pasar a 50 pacientes diarios y que por otro lado, si se enferma, te quedas sin una persona que puede atender a otra, sigue siendo prioridad. A pesar de esos tres elementos que tenemos ahorita, no ha sido el trabajador de salud una prioridad en la vacunación en Nicaragua, lo cual es una falla fundamental porque es la primera cosa que tienes que hacer, que está demostrado en todo el mundo, es la vacunación del trabajador de salud. ¿Ha fundamentado el gobierno su decisión de priorizar con estas vacunas cubanas a esa población de entre 2 y 17 años? Mira, yo lo que siento es que en realidad no hay una, ni hay ni priorización, ni hay un plan, ni hay una estrategia de vacunación. Porque la estrategia de vacunación te tiene que permitir llevarte a algo, llevarte a un impacto. Entonces, si vos no has terminado de cubrirme la población que tiene más riesgo de fallecer, estar cubriendo el montón de grupos así a pedazos no es suficiente. Sí, trae un beneficio para la persona, para el individuo que se vacunó, pero no trae un beneficio colectivo. Si me decís a mí, yo hubiera preferido mejor agarrar un territorio, el territorio donde hay más riesgo, por ejemplo, Estelí, que es donde ha muerto más gente, y concentrarme ahí y lograr en un territorio un porcentaje del 80% que me permite, entonces, controlar la enfermedad. Pero también la vacunación es parte de una estrategia integral, y esa estrategia integral no la estás viendo vos, porque por un lado, el distanciamiento físico no se respeta con la aglomeración, ni con los molotes, ni con el montón de actividades, ni con los buses, que tampoco se están tomando medidas. Porque también estar dentro de un bus es estar en un molote. Segundo, no ves una exigencia del uso de la mascarilla. Es más, ni promoción la ves y tampoco hay una exigencia del uso de la mascarilla. Entonces, ¿cómo vas a parar una enfermedad si no estás tomando, digamos, el distanciamiento físico y la mascarilla, que son las dos medidas principales? Luego, el lavado de manos, los lugares ventilados, etcétera. Los mismos centros de vacunación son centros de contagio. O deberías vacunar en estadios, deberías vacunar en lugares abiertos. No se está haciendo. Esa fila, lo que estás haciendo es contagiando gente. Entonces, si te das cuenta, no es un abordaje de carácter integral. No hay una estrategia de vacunación. Y, por supuesto, no existe lo que se llama la urgencia de vacunación. Si el problema es que estamos enfrentando una epidemia, que hay que aceptarla, porque es muy difícil que un nicaragüense no conozca a alguien que haya fallecido o que se haya enfermado de la COVID-19, es un desastre nacional y, por tanto, va a haber una respuesta nacional a donde todos los actores participen, el Estado, la Iglesia, la sociedad civil, la empresa privada, etcétera, de tal manera de que todos podamos trabajar en conjunto. Pero eso, bueno, lo estás viendo. No hay una respuesta antiepidémica. O sea, no hay una lucha contra la epidemia. El virus sigue haciendo lo que quiere. Entonces, el virus de Nicaragua es lo que va a hacer, como está pasando, producto también de las aglomeraciones. La semana pasada dieron 3.500 actividades masivas. La OPS dijo que apuesta a que países como el nuestro alcancen, al final del 2021, el 20% de la población inmunizada contra la COVID-19. Este 9 de octubre termina la jornada para vacunar a personas de 30 años en adelante. Después faltarían aplicar segunda dosis. Ahora también a los niños. ¿Logrará Nicaragua esta meta al ritmo actual de vacunación? Mira, esa es una pregunta que en realidad habría que hacerle al Ministerio de Salud. Si vos me decís, si existe la capacidad, la capacidad existe. Nicaragua puede vacunar como mínimo 155.000 personas diarias. Como mínimo. Fíjate que te estoy diciendo como mínimo. Donde en cada unidad de salud haya una persona que vacune. Es imposible que haya una persona. Puedes tener más, pero estoy poniendo con una sola persona en unidad de salud son 155.000 dosis. O sea, suponete que hayan puesto un millón de vacunas. Ahí estás hablando prácticamente 6 días, 7 días de vacunación. Y tenemos meses de estar vacunados. O sea, tenemos una gran capacidad, pero no la estamos utilizando. Entonces, en dependencia. Si vos me decís, si deciden utilizar la capacidad nuestra. Nosotros podemos llegar al 80%. Perfectamente antes de que finalice el año. Si logras 150.000 por día, en 10 días tenés un millón y medio. En 20 días tenés 3 millones de habitantes vacunados. Y en 2 semanas, ¿verdad? Y en 3 semanas y en 20 días, perdón. En 30, en 40 días vos ya lograste en un mes. En un mes y 10 días más vos lograste vacunar a toda la población nicaragüense. Y vacunas porque nos está donando España, nos está donando una serie de países. O sea, ese no es el problema. El problema es organizar bien las cosas y planificarlas. Y realmente pensar la vacuna con el propósito de controlar la enfermedad y evitar más muerte. Pero la vacunación es voluntaria, doctor. Y vemos entre la población algún temor, alguna desconfianza. Sobre todo ante vacunas menos aplicadas. Como las cubanas o las chinas. Incluso con las rusas. ¿Cuál sería su recomendación para las autoridades sobre este tema? ¿Incidiría la falta de información sobre estas vacunas en la asistencia de la población a vacunarse? Definitivamente. Mira, en salud pública hay una cosa que se dice que, bueno, vos lo manejas mejor que nosotros. Pero cuando no hay información o cuando existe desinformación, nosotros decimos mata. La desinformación y la ausencia de información mata a la gente. Y entonces eso es lo que está sucediendo. Ahora es normal, pues si vos sos madre de familia, vos lo que más querés es a tus hijos. Pues no vas a meterlo a riesgo a menos que no estés absolutamente seguro. Entonces el Ministerio de Salud tendrá que hacer una campaña educativa que no ha hecho sobre las vacunas. No solamente sobre las vacunas cubanas, sobre todas las vacunas que se están ofreciendo. Y ser muy claro, ¿verdad? En esta situación, por ejemplo, la embarazada. La embarazada puede vacunarse con Pfizer. La Pfizer va a llegar a Nicaragua. La Pfizer tiene un 95% de eficacia. Es una vacuna muy segura y es la que más se apuesta en el mundo. Sin embargo, si vos me preguntás, ¿en qué vacunan a los otros países? La vacunan desde que la mujer se da cuenta que está embarazada. Y vacunan también a las mujeres que están lactando, o sea, a las que están dando el pecho. En Nicaragua, no sé todavía, pero como todos los países, me imagino que va a poner a lo mejor al tercero, al cuarto mes, que comienza la vacuna. Mira, entonces, esas cosas son importantes, poder definirlas con suficiente tiempo. En Nicaragua, lamentablemente, la vacunación, que ha sido un hecho, yo diría, alegre, tranquilo, relajado, que los padres tienen que dar a los niños, que esperan con calma, que no sé qué. Entonces, si ha vuelto la vacunación en Nicaragua, un estrés adicional al que ya tenemos. Mira, ¿qué te cuesta en Nicaragua? Mira, tenemos más de 1.700 unidades de salud. ¿Qué te cuesta en cualquier barrio, digamos, en el barrio de Altagracia? Por ejemplo, ahí hay un centro de salud, ellos saben qué población tienen. Entonces, van citando y le dicen a la gente, venga a traer su número. Y después le dicen, venga, el día lunes, el número 1 al número 200. El martes, venga, el número 201 al número 400. Y así sucesivamente. O sea, sí es bien fácil hacerlo y descentralizada. Porque esta es una vacuna, excepto la Pfizer, que es manejable en las unidades de salud. Y tomar lugares abiertos para poder hacer vacunación masiva. O sea, perfectamente, vos podés, mira, si en Nicaragua cerramos la calle, tapar una vela. Bueno, sin pedir permiso a la policía. Entonces, perfectamente, vos podés hacer una calle en la cual pasen los vehículos. Y ahí nomás, rara, rara, sin que se baje el vehículo. Mira, pasa el vehículo, le vas preguntando los datos, sigue el vehículo. Ya vacunas a los de un lado, tenés vacunadores a los dos lados. Vacunas a los del lado derecho, a los del lado izquierdo, y se fue. Verá, y luego paran en un lugar, ahí los dejás en el carro parado 15 minutos, media hora. No tiene nada y listo. O sea, ese es el tipo de vacunación que llamamos vacunación de urgencia. Doctor, ¿qué se sabe de la vacuna Sinopharm que también se aplica en Nicaragua? Sí, la vacuna Sinopharm es una vacuna china. Es una vacuna ya aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Aprobada en el sentido de aprobación de urgencia. La aprobación de urgencia que te dicen, la podés poner, ¿verdad? Y hasta que ya tengan más y más que datos suficientes. Entonces te dicen, ahora ya queda, pues, como parte de la rutina. Ya queda totalmente aprobada. De emergencia significa que tenés una aprobación temporal, digamos. Que si hay problemas con la vacuna, te la suspenden. Y si no hay problema, te la ponen de forma definitiva. Esta es una vacuna que agarran el virus y lo debilitan. Y luego le ponen otra sustancia para que al entrarte al cuerpo, vos puedas identificar el virus y levantar tu defensa. Tiene una eficacia, si no recuerdo, creo que es 79%, 71, 79% tiene la eficacia. Quiere decir que de cada 100 personas vacunadas, 79 vacunadas se van a proteger. Y la diferencia, que sería 21, van a estar vacunadas, pero no protegidas. Y además de esto, esta es una vacuna que se pone a mayores de 18 años y menores de 60 años. Esa es la recomendación. ¿Por qué menores de 60 años? Porque se tomó muy poca muestra de individuos de 60 años para arriba. No se recomienda para embarazadas. Yo no he encontrado que esta vacuna se pueda mezclar con ninguna otra. Si esta vacuna no la puedes mezclar con ninguna otra vacuna, porque también escuché por ahí que querían mezclarla. No se puede. La única vacuna es que hay investigación que puedes mezclar. La Spurmit 5, la puedes poner a su segunda dosis con AstraZeneca o Covichil y con la Moderna. Y en el caso de la Covichil o AstraZeneca, puedes ponerla con las vacunas ARN, que son Pfizer y Moderna, únicas y exclusivamente. ¿Verdad? Entonces, esta vacuna no se mezcla. Esta vacuna no es para niños. Y se mantiene a temperatura de refrigeración. O sea, que puede ser utilizada perfectamente en nuestro país sin ningún problema. En otros países, inclusive, fíjate qué bonito. Han hecho de que vacunas determinadas las ponen en determinados lugares. Entonces, así es mucho más fácil controlarla. Y a propósito de la Sputnik, ¿qué avances hay sobre el proceso de aprobación? Se conoció recientemente que hubo una suspensión temporal por parte de la OMS, pero luego el Ministerio de Salud ruso dijo que seguían encaminados ya a la aprobación de esta vacuna por parte de la OMS. Sí, mira, cuando vos solicitas que te reconozcan o te certificen, pues como OMS, la OMS lo primero que tiene que hacer es agarrar todos los datos, toda la base de datos y revisar. Yo estoy seguro que eso ya básicamente lo hizo. En la Organización Mundial de la Salud no hay ningún tipo de preocupación acerca de la seguridad de la vacuna o acerca de la eficacia de la vacuna. Así que todas y todas las nicaragüenses que no hemos puesto esa vacuna no tenemos por qué preocuparnos. Sin embargo, al revisar nueve fábricas en cinco encontraron defectos en el control de calidad. Entonces dieron unas recomendaciones. Los rusos tienen obligatoriamente que cumplir esas recomendaciones. Y uso la palabra obligatorio porque a ellos les conviene. Si no lo hacen van a quedar desprestigiados y cualquiera que tenga un contrato con la vacuna rusa lo va a suspender porque tiene que haber una cláusula, lo va a suspender si no pasa con la OMS. Entonces una vez que ellos cumplan las recomendaciones, yo estoy seguro de que la Organización Mundial de la Salud va a aprobarla. Pero bueno, eso lleva su tiempo, ¿verdad? Porque ellos tienen que cumplir todas las recomendaciones, es decir, estamos listos. Y la visita tiene que ser in situ en el lugar nuevamente a las nueve fábricas. No es que van a ir nada más a las fábricas que encontraron problemas, van a toda la fábrica. Y en base a eso después las prueban. Doctor, ¿qué debe hacer la población en este momento del pico de la pandemia? Sabemos que la jornada de vacunación está en proceso, pero ¿ayudará de alguna manera a reducir las muertes en Nicaragua? Para el que esté vacunado, sí, va a ayudar a reducir las muertes, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, no se está dirigiendo de forma estratégica. En todo caso, digamos, ¿quiénes son los que se mueren más? Son las personas mayores de 60 años. Se mueren también niños de 5 años, de 7 años, pero bueno, es mucho menos, 1%, 2% de la población. Yo sé que, yo digo que es poco, ¿verdad? 1 o 2%, pero obviamente, si te toca a vos es muchísimo, ¿verdad? Porque es tu familia. También hay poblaciones específicas que tienen enfermedades crónicas que no tienen más de 60 años, que hay que incidir en ellos. Personas con discapacidad, hay que incidir en ellos. Y como te decía, la prioridad es el trabajador de salud, pero no podemos olvidar al maestro, ¿verdad? Al docente, porque el docente está con entre 30 a 60 niños. Y entonces, está en riesgo el docente, pero también está en riesgo los niños. Entonces, debería ser prioritario vacunarlo. Y no son muchos. O sea, si vos te pones a pensar, trabajadores de salud puede haber 36 mil. Ya si metes brigadistas, posiblemente ya es unos 60 mil. Pero si solo pones trabajadores de salud, unidades de salud pagados, por ejemplo, de niñas, posiblemente andan 30, 36 mil. Es necesario que tomemos las medidas de prevención. Que garanticemos estar al menos a dos metros de distancia entre persona y persona, lo que significa tres brazos de distancia en adultos, cuatro brazos en niños. Que utilicemos la mascarilla, que nos tape bien la nariz y la boca, porque es una barrera de protección contra el virus. Que nos lavemos las manos con abuelo joven por más de 40 segundos. Que utilicemos careta facial si podemos, que estemos en lugares ventilados, que ventilemos nuestras casas. Y que nos vacunemos cuando podamos, ¿verdad? Que si vamos a tomar el bus o un taxi, vamos con nuestra mascarilla, abramos todas las ventanas posibles, busquemos cómo sentarnos al lado de una ventana en los buses, andemos con nuestra mascarilla, aunque la gente no lo ande, lavemos las manos con agua y jabón o con alcohol gel al 70% o alcohol líquido cuando salimos de los buses. Y recordemos que tenemos que estar cambiando la mascarilla cada vez que se humedezca o cada tres o cuatro horas. Depende de qué tanto uno habla. Por ejemplo, ahorita nosotros hemos estado hablando sin parar, ya mi mascarilla estaría húmeda. Ya no sirve. Continuamos con la posición de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante la votación del próximo 7 de noviembre y la próxima firma de un documento de la oposición nicaragüense desconociendo el proceso electoral. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Desde Nicaragua, el exilio en Costa Rica y en otros países mañana jueves, diversos sectores de la oposición suscribirán una declaración demandando la liberación de los presos políticos y el desconocimiento de la votación del 7 de noviembre en que el régimen Ortega Murillo busca continuar en el poder tras un proceso sin competencia ni transparencia. Mi colega Elmer Rivas conversó con María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Opositora Unidad Nacional Azul y Blanco sobre este tema y el futuro de la oposición perseguida, encarcelada y exiliada. Gracias, María Laura, por conversar con nuestra audiencia. Los principales líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco se encuentran presos. En este momento, ¿cómo pueden incidir en la crisis nacional? Varios de nuestros liderazgos, 13, a decir verdad de nuestros liderazgos, se encuentran presos. Sin embargo, la Unidad Nacional funciona a través de un cuerpo colegiado, que es el Consejo Político. Y del Consejo Político estamos personas que todavía se encuentran dentro del país y personas que se encuentran fuera del país. Y así estamos incidiendo, tanto a manera nacional como a manera internacional. ¿Quiere decir que sí tienen presencia política en los territorios? ¿Están organizando en los territorios en Nicaragua? Sí, así es. Nuestras bases territoriales continúan organizadas a pesar del asedio y la represión constante que nuestras bases territoriales han sufrido. Tenemos toda una estructura todavía en pie y de la cual estamos generando trabajo para que se pueda mantener trabajando. Esta semana la Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó las votaciones del próximo 7 de noviembre que no existe, competencia política. ¿Cuál es el planteamiento de la UNAP y qué es lo que se propone hacer frente a estas elecciones? Sí, así es. Nosotros estamos haciendo un llamado al desconocimiento del proceso electoral y también al ejercer el derecho de decidir y poder no ir a votar dentro de este proceso, dentro de estas votaciones, a como vos muy bien lo llamaste. Y realmente nuestro planteamiento es que los candidatos por los cuales la ciudadanía podía ir a votar, Ortega y Murillo los tienen presos. Los partidos políticos, dos de los partidos políticos no tienen personería jurídica y no existen las condiciones que permitan que la ciudadanía sepa que su derecho al voto va a ser respetado. Así que esa y varias más son las razones del por qué se hace el llamado a la no participación del proceso. ¿Qué otras cosas, además de la abstención del voto, están promoviendo o pretenden realizar? ¿Qué tipo de acciones de protesta o de denuncia? Claro, una de las acciones principales es el desconocimiento del proceso, posicionar este mensaje y esta acción desde a nivel nacional como dentro de la comunidad internacional, porque no solo basta que la propia ciudadanía y las fuerzas de oposición desconozcamos el proceso, sino que también de la mano con la comunidad internacional se consiga el desconocimiento y por lo tanto no legitimar este proceso electoral. Ustedes están llamando a la abstención del voto ese día, el 7 de noviembre, pero ¿cómo piensan ustedes evidenciar el fraude y la maquinaria del fraude ese día? Claro, porque hay organizaciones aliadas que están realizando esfuerzos para poder monitorear y poder denunciar todas las irregularidades que tiene el proceso electoral. Así como se vivió en el proceso de verificación, es una dinámica un poco similar, de la mano con varias iniciativas aliadas que van a realizar un monitoreo del proceso electoral. Y también sabemos que podemos estar haciendo el llamado a la ciudadanía a no participar del proceso. Sin embargo, habrán personas que sí van a querer ejercer su derecho a votar y tienen toda la decisión individual de hacerlo. Y a través de estas personas y demás ciudadanos que se decían ir a votar, estamos conscientes que ellos van a poder constatar las irregularidades que va a tener este proceso electoral. Y no dudamos que a través de esas voces también podamos continuar denunciando el proceso fraudulento que vamos a ver realizarse el 7 de noviembre. ¿Qué ha pasado con el sector juvenil y estudiantil de la oposición, en este caso de la Unidad Nacional Azul y Blanco? Nosotros desde el sector juvenil hemos, a lo largo del año, habíamos realizado todo un proceso de construcción de Agenda Nacional de Juventudes, en donde realizamos foros amplios con varios de los precandidatos, dentro de ellos Juan Sebastián, George Enríquez, Miguel Mora y Félix Maradiaga. Y eran parte de los trabajos y esfuerzos que nosotros estábamos realizando a lo largo de este año. Sin embargo, estamos claros y conscientes que las demandas juveniles y las demandas estudiantiles ahorita están más de la mano con las demandas de toda la ciudadanía, que es el poder tener un proceso electoral libre, el poder escoger a nuestras autoridades y también el exigir la liberación de todos los presos y presas políticas. María Laura, mañana jueves, diferentes grupos de oposición exiliados en Costa Rica, en Estados Unidos y en Europa suscribirán una declaración que desconoce el proceso electoral controlado por Daniel Ortega. ¿Quiénes la suscribirán y qué representa esta iniciativa? Así es, el jueves, como vos muy bien dijiste, se estará haciendo la publicación de un documento en conjunto, de un posicionamiento en conjunto con organizaciones de la oposición, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estarán organizaciones del exilio y también de la diáspora, así como también figuras de la vida política, en donde hemos convergido alrededor de cinco objetivos claros. La liberación de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades públicas, el desconocimiento del proceso electoral, el retorno sobre los exiliados y la edad humanitaria, y el quinto punto y no menos importante, exigir un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías, los 20 puntos dictados por la OEA, y también de ser posible que cuente con las reformas electorales consensuadas por toda la oposición nicaragüense a través del grupo GEPRA. ¿Esta especie de hoja de ruta que ustedes plantean pretende ser un canal o un inicio para la suma o la unidad de la oposición en el exilio y en Nicaragua? Así es, desde la unidad nacional nosotros hemos siempre tenido la disposición del participar en todo proceso de concertación, en donde se gira alrededor de objetivos claros. No es el propósito crear una nueva estructura, sino el poder converger alrededor de cinco puntos claros que hemos identificado que ya les acabo de mencionar. Y lo importante ahorita es que siempre nosotros tenemos muy presente que la unidad de las fuerzas opositoras es fundamental. Y el empezar a través de un proceso de iniciativa como este documento, en donde vamos a converger un sinnúmero de organizaciones, es un primer paso para poder lograr converger alrededor de objetivos. ¿Y este movimiento tiene o pretende tener presencia política en Nicaragua bajo las condiciones de estado policial que sufre el país? Realmente este no es un movimiento. Este es una iniciativa en donde estamos convergiendo alrededor de objetivos y mensajes claros y comunes. Y varias de las organizaciones que van a suscribir el posicionamiento nos encontramos dentro, tenemos presencia dentro de Nicaragua. Así que no es un nuevo movimiento y realmente las organizaciones firmantes que todavía están a nivel nacional también la están suscribiendo. ¿Y estos mensajes que vos mencionas es para el régimen de Daniel Ortega o para la comunidad internacional? Es para ambos. Uno, para el continuar exigiéndole a Daniel Ortega las garantías que nosotros pedimos para un proceso electoral legítimo. Porque eso es algo que reconocemos. Las elecciones son necesarias que se den, pero no bajo las condiciones que está dictando Ortega. Estamos pidiendo un nuevo proceso electoral que garantice que la ciudadanía pueda salir a votar y que su derecho al voto sea respetado. Ahora, también es un mensaje hacia la comunidad internacional para continuar posicionando y mantener dentro de la agenda de la comunidad internacional el tema de Nicaragua. Es un tema importante y la ayuda de la comunidad internacional unida junto con los esfuerzos de organizaciones a nivel nacional harían una presión necesaria para que Ortega pueda garantizar garantizar un nuevo, pueda garantizar a la ciudadanía un nuevo proceso electoral. Vamos ahora a conocer detalles de un ataque contra pobladores indígenas mayagnas en territorios saunías ocurrido este lunes en el Caribe Norte. Mi colega Elmer Rivas conversó con el ambientalista y presidente de la Fundación del Río Amaru Ruiz sobre lo que sería el quinto ataque a miembros de la población mayagna en lo que va de este año. Gracias a Amaru Ruiz por conversar con la audiencia de esta noche. Comunitarios indígenas reportaron este lunes otro ataque de colonos en el Cerro Quimaguas en territorio mayagna saunías que esto pertenece a la Reserva de Biósfera de Bozahuas. ¿Qué información tienen sobre este nuevo ataque? Sí, evidentemente alerta la preocupación de que prácticamente un mes después de la masacre el 24 de agosto nuevamente se está dando este otro ataque. Esto está vinculado en el Cerro Quimaguas. Ocurrió a eso de las 2 a 4 de la tarde el día lunes 4 de octubre y sabemos de un asesinado y al menos 3 desaparecidos. El asesinado corresponde al nombre de Martiniano Macario Samuels de aproximadamente 41 años de edad que junto con otros comunitarios indígenas mayagnas estaban desarrollando actividades de guiricería en ese cerro y fueron atacados por una banda de colonos armados que generaron a través de impactos de balas generaron el asesinato de este comunitario indígena. Los demás pudieron, algunos de ellos pudieron sobrevivir, pudieron huir. Sin embargo, se desconoce el paradero de al menos 3 personas que acompañaran y que estaban acompañando el sitio de guiricería dentro del territorio mayagna-saunias. ¿Estos sobrevivientes han podido identificar quiénes son los responsables del ataque? Mira, el patrón que nosotros hemos identificado y que los comunitarios también identifican es un patrón de invasión de colonos, es decir, de personas no indígenas que entran a esos territorios con el interés tanto de explotar estos recursos y bienes naturales como de apropiarse de esos territorios. Entonces aquí hay un patrón sistemático. Nosotros hemos documentado la situación de invasión junto con los guardabosques comunitarios del territorio mayagna-saunias y lo que hemos evidenciado es que más del 70% de ese territorio tiene procesos de invasión y es donde se han desarrollado precisamente los ataques a estas comunidades. Entonces eso es lo que nos demuestra, es un patrón de comportamiento y de operación de bandas de colonos que entran a esos territorios para intimidar y para sacar y desplazar a estas familias indígenas. La masacre que vos mencionaste del 24 de agosto ocurrida en una zona conocida como Kihuacumbay, fueron asesinados al menos 12 personas. La policía desestimó el testimonio de las personas sobrevivientes y adjudicó los hechos a un conflicto entre familias. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál es la versión de los comunitarios sobrevivientes? En principio que la masacre se perpetró, que hubo una negligencia por parte de las autoridades, porque las autoridades, en este caso la policía de Bonanza, recibió la denuncia 10 días antes de la situación. Es decir, una de las víctimas denunció ante la Policía Nacional la situación que estaba ocurriendo de amenazas en ese cerro, en el cerro Kihuacumbay, pero no actuaron frente a esa denuncia. Y eso generó que 10 días después ocurriera la lamentable masacre. Y a partir de ahí, entonces, los primeros señalados por parte de los comunitarios obedecían a una banda de colonos que lideraba en ese momento Chabelo Meneses, que precisamente es el que ha sido mencionado en reiteradas ocasiones como responsable y líder de estas bandas de colonos que están en esa zona actuando con toda impunidad y no hay ningún proceso abierto judicial al respecto ni ninguna investigación. Es más, el móvil que estableció la policía no habla precisamente de ese patrón de invasión de colonos mestizos hacia esa zona, sino habla de una rencilla entre familias indígenas. Sin embargo, eso no coincide con el testimonio que ha dado la población, los comunitarios, y más bien se ha convertido esa justificación en una cacería hacia los guardabosques comunitarios del territorio de Mayana Saunia que realizan la labor de patrullaje y carrileo de su territorio. Entonces, eso ha alertado y ha preocupado a la población de esos territorios y mantienen zozobra y en miedo porque no se explican cómo es posible que no persigan a los verdaderos causantes de estos problemas de invasión en esos territorios. La policía también señaló a esta banda Cucalón liderada por Chabelo Meneses de la masacre ocurrido en la comunidad de Alal en enero de 2020. La policía los acusó de homicidios, lesiones, incendios y daños. ¿Esta agrupación quiere decir que no ha sido investigada? ¿Nadie de los que pertenecen a esta banda ha sido procesada? Mira, la información que nosotros tenemos es que uno de ellos fue detenido luego de la masacre de Alal que fue un año antes de esta masacre. Entonces, y lo que nos hemos evidenciado es que no hubo un proceso de continuidad en el proceso judicial, es decir, de la declaración penal de los delitos cometidos por este investigado. Y más bien le dieron libre dos meses después de haberlo detenido. Eso manda un mensaje de impunidad frente a los actores de estos hechos y estas masacres. Es decir, los responsables que en ese momento estaban siendo investigados no han sido detenidos y el que detuvieron ha sido puesto en libertad. Y entonces nos encontramos que el mismo modo operando y se mantiene en el caso de la masacre el 23 de agosto, pero lamentablemente no hubo un proceso de seguimiento a la denuncia y al testimonio de la población que señalaba como principal responsable precisamente a este líder de apellido de nombre o de alias Chabelo que se llama Isabel Menés. ¿Cuántos ataques de colonos a territorios indígenas se han reportado en este año? En este año ya llevamos tres ataques a territorios indígenas. Algunos en la comunidad mezquita en el que fueron heridos o algunos comunitarios mezquitos y en lo que va del territorio Mayagna esa unidad llevamos dos ataques a ese territorio con una cantidad de asesinados pues obviamente que solo significa que eso es un etnocidio de manera sistemática porque recordemos que solo llevamos dos este año pero el año pasado también hubieron asesinatos en esa zona. El territorio Mayagna Saunías que se ubica dentro de la zona núcleo de la reserva de biosfera de Ozaguá es uno de los territorios con más índices de conflicto en los procesos de invasión con mayor influencia de asesinatos que otros territorios indígenas del norte de Nicaragua. El Ministerio Público te acusó con la Ley Especial de Ciberdelitos por difundir supuestas noticias falsas cuando has brindado declaraciones o denuncias sobre este tipo de ataques contra los territorios indígenas Mayagnas y mezquitas. ¿Es acaso esto una persecución contra Amaru Ruiz o un intento de tratar de invisibilizar lo que está pasando en estos territorios? Mira, yo creo que es una combinación de ambas ellos el régimen no está de acuerdo con gente que opina diferente que pone en evidencia la negligencia del actuar de las instituciones del Estado y pone de manifiesto la falta de voluntad política por atender los problemas de invasión de colonos a esos territorios y del incumplimiento de la Ley 445 de la etapa número 5 de saneamiento territorial es decir eso es una responsabilidad directa del Estado y de sus instituciones que deberían de actuar en función de la protección de esos recursos naturales de esos territorios y de esas comunidades entonces al no actuar en eso se vuelven cómplices y las voces que denunciamos esa situación pues van a ser criminalizadas como lo están haciendo a través de esta acusación y esta orden de captura que tengo en mi contra sin embargo también es un mensaje para los comunitarios para seguir con la estrategia del temor y del miedo hacia las personas que siguen colaborando y que siguen confiando con las voces que seguimos denunciando la situación de las masacres que están ocurriendo es decir aquí hay un doble propósito por uno es criminalizar mi labor para que la comunidad internacional ante la comunidad internacional quede deslegitimada mi voz al presentarme una acusación en mi contra y por otro lado meter en miedo la colaboración que tenemos de los liderazgos comunitarios de los líderes de los gobiernos comunales de los gobiernos territoriales que siguen denunciando el actuar negligente de las autoridades para enfrentar esta situación que está sucediendo sobre todo en los territorios indígenas del norte de Nicaragua y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina hola gente todos en nuestros trabajos tenemos tareas que nos gustan menos que otras y algunas que francamente detestamos pues bien una de las tareas que incluso me inspira repugnancia en mi trabajo es tener que monitorear los discursos de la pareja dictadora no saben ustedes o igual si lo saben y por eso como la mayoría del pueblo sabio jamás los escuchan lo que es sentarse a monitorear la melcocha de cinismo ignorancia y arrogancia que Ortega y Murillo excretan por la boca cada vez que se ven frente a un micrófono y ahí estamos nosotros viendo cómo buscarle un sentido racional a lo irracional humor a lo trágico y descifrando entre pausas eternas alguna conexión entre las inconexas frases de cajón del comandante de las mil batallas y digo de las mil batallas no porque haya peleado ninguna sino porque usa la palabra batalla para todo él da la batalla contra la pobreza él gana la batalla del alfabetismo él dice estar en batalla contra el desempleo él pierde la batalla contra la alopecia en fin seguro la Camila ya le sopló que lo matizamos con esa palabra porque tomó el diccionario que usa para trancar la puerta y poder ver Netflix sin que el achayo lo moleste y se buscó un sinónimo es así que en su última monserga usó la palabra combate en vez de batalla ven ustedes que no tienen que chuparse horas de estas pendejadas no notarían detalles como ese pues bien en el más reciente episodio de la temporada 3 millones 573 mil de monólogos del dictador se dedicó a hablar de soberanía mientras Wang Jing desde algún lugar secreto se atragantaba de la risa estabilidad mientras decenas de miles de nicas se saltan las fronteras y cerró hablando de paz si el tipo que ha declarado la guerra a la democracia la justicia la honestidad la soberanía las elecciones honestas la iglesia y la inteligencia manda a los nicas a seguir defendiendo la paz pero que paz la del paramilitar impune la del torturador del chipote la del tamal que te roben los impuestos y las multas y te mete preso si te quejas no señor dictador recoja otra vez ese diccionario y entérese que paz no es sinónimo de impunidad que es en verdad lo que usted quiere que otros le defiendan por eso no a la impunidad no al fraude electoral viva Nicaragua Libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda la audiencia por su solidaridad gracias a los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si todavía no lo hacen suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA necesitamos más apoyo de todas nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 309 mil suscriptores en youtube y les agradecemos por su apoyo y por su confianza y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invito a que se suscriban al número de whatsapp 85771820 recuerden que el viernes estaremos en vivo en facebook y en youtube en una nueva edición de confidencial radio comentando lo mejor del periodismo de confidencial nuestro director carlos fernando chamorro estará con ustedes en esta semana este próximo domingo a las 8 de la noche buenas noches la prensa independiente la prensa crítica la prensa profesional en nicaragua está acosada está perseguida está amenazada por el régimen de daniel ortega es mi opinión personal el medio más influyente el medio más importante de nicaragua y que sigo desde hace muchos años es confidencial dirigido por carlos fernando chamorro y por un formidable equipo de periodistas tenemos la oportunidad de ayudar de donar ingresando a la página web de confidencial aunque sea con 5 dólares démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades no 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 Gracias.